Vamos a hacer ahora el de insertar y el de buscar, para hacer el de insertar lo que hago es recupero los campos Nombre, email, nombre, email, lo recupero aquí, nombre, email, vale, entonces, string nombre, igual a request, punto, get parameter, nombre Y lo mismo para el email, ok, email, email, vale, y entonces con esto hago una petición, que es conexión, esto de aquí A ver, esto lo puedo hacer, a ver, pedir xml realmente ahora va a ser acción, insertar Y, nombre, igual, nombre, y, email, igual, email, vale, entonces, en principio podemos, no lo voy a hacer ahora, vale, porque si no se hace muy largo Pero podemos, efectivamente, que inserte y si todo ha ido bien, responda con un xml que diga todo ha ido bien O si ha ido mal, que diga algo ha ido mal, vale, pero eso por ahora no lo voy a hacer, vale, así que insertar únicamente, digamos, va a ser unidireccional Le enviar los datos y el otro no va a hacer nada, vale, entonces le va a mandar esto Y entonces, el server productor, le va a llegar una acción que es insertar Y lo que va a hacer es, va a recuperar esas cosas El nombre Esto viene en un parámetro, lo tenéis claro, ¿no? Porque viene desde internet Nombre E-mail Vale Y aquí lo que podemos hacer es Pues, ya directamente a XSBD Punto, insertar contacto Vale Y aquí le ponemos un new contacto Nombre IP Vale Entonces lo que sí que podemos hacer Eh... Bueno, luego, vale, porque decía yo Que este método de volviera true o false Si ha ido bien o si ha ido mal Eh... Y luego en función de eso Pero bueno, eso lo vamos a hacer luego, vale Primero vamos a ver si esto funciona Vamos a darle aquí, este hay que volver a darle al play a este, ¿vale? Porque como se ha cambiado, se tiene que volver a compilar ¿Vale? Aunque salga esto no hay ningún problema Y volvemos entonces al nuestro Que es este Lo realizamos Vamos a introducir a Lorena, por ejemplo Creo que no está Lorena y lorena Arroba Mail.com Veamos si esto funciona Insertar Se ha quedado en blanco No sabemos si ha hecho algo Volvemos atrás Le damos a listar Dani, aquí no está Lorena Aquí no está Lorena Aquí no está Lorena Bueno, vamos entonces a ver Por donde ha ido lo de Lorena Bueno, vamos a volver al consumidor Vale Vamos a intentarlo otra vez, ¿vale? Pepita Pepita López Vale, volvemos atrás Ahora sí, sí Sí que está, ¿vale? Lo veis ahí abajo A ver Ahí está Pepita, ¿vale? O sea que sí que se está insertando ¿Ok? Bien Y la siguiente es buscar La siguiente es buscar Y buscar, pues Lo que tengo que pedir Es un name A ver, buscar por nombre Se llama Nombre directamente Se llama también, ¿vale? Así que aquí en el ser del consumidor Intento Lo mismo El parámetro nombre ¿Vale? Y ahora Al hacer la petición Ahora sí voy a tener una respuesta ¿Vale? La petición pide acción Buscar Y el nombre es ese ¿Vale? Email no se le pasa ¿Vale? Y entonces Y esto ya todo igual Eh, parseo Y le mando ¿Vale? O sea, esto toma todo igual Parseo Correcto ¿Vale? Hay que parsear la respuesta ¿Vale? Siguiente Eh, ay no, perdón Me he equivocado Me he equivocado Buscar Entonces se me ha dicho Joder Parseo el XML Que me han respondido ¿Vale? O sea, lo que quiero deciros es El El buscar Y el listar Son primos hermanos ¿Vale? Son prácticamente iguales A uno se le pasa un nombre Y a otro no se le pasa nada O sea, esto es igual Parsear el XML ¿Qué le pasa a este? Ah, que hay que crear un documento antes ¿Vale? O sea, que es igual ¿Vale? Y lo mismo Se lo mando al mismo sitio Para que lo muestre ¿Vale? Ok Vale, y ahora en el consumir En el productor Si la acción es buscar Lo que hago es Eh Pedir el parámetro Request Punto get parameter Nombre ¿Vale? Y con esto Llamo a Ya esto es todo igual ¿Vale? En listar contactos Le paso el nombre ¿Vale? Porque os recuerdo Que el listar contactos Estaba hecho para Si no me mandas nada Te paso Te devuelvo todo Y si me mandas algún nombre Te hago la consulta ¿Vale? Y el resto es igual Así que vamos a grabar A esto le doy al play También Y me vuelvo entonces Al mío Que también Voy a venirme al consumidor A darle al play Le voy a poner P Ah no, perdón, perdón Es ahí abajo Le voy a darle al P Y le doy a buscar ¿Vale? Entonces me devuelven Los que empiezan por P ¿Vale? Bueno, pues esta sería La aplicación Completa Yo creo que no faltaría Nada más Gracias Gracias